Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy le enseñaremos a pintar el clásico inmortal Espejo de Agua, un gran representante del impresionismo. El impresionismo fue un estilo que revolucionó el arte, influenciando en todas las corrientes artísticas modernas. Es muy fácil, solo tienen que poner mucha atención a las instrucciones que les doy. Primero planteamos el dibujo. Luego con un pincel fino, mezclando el verde talo y el siena tostada, delineamos el paisaje para que no sea mucho más sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El paisaje Comenzamos con los primeros colores. Utilizamos el verde talo mezclado con el siena tostada, pero también en la parte más clara utilizamos el verde talo mezclado con el siena tostada, el amarillo y el naranja, para poder conseguir las primeras variedades de tonos. En el cielo utilizamos el azul celeste con el blanco y el naranja. Recordando que estos son los primeros tonos. Esta es la primera capa. Como podemos notar, hay una variedad de tonos. Como podemos notar, hay una variedad de tonos. El verde talo mezclado con el verde talo mezclado con el naranja y un toque de amarillo y blanco. También el verde claro mezclado con el magenta, el amarillo y el blanco. Este paisaje posee una gran calidad de tonalidades en cuanto a los peles. El amarillo jugará un gran papel. Es un paisaje muy sencillo, pero con un encanto cívico. Como podemos notar, el verde es el color que mayor variedad de tonos podemos conseguir. Podemos conseguir una infinidad incalculable. Música Música Gracias por ver el video 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 Y sobre todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y sobre el video Gracias por ver el video Y el video Y sobre 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 el video se intonan. La definición de la palabra matices. Cuando una obra, cuando un color se matiza, es que hay varios colores que le intervienen al mismo para enriquecerlo. Los colores claros, la nitidez del agua. Los colores claros, los colores ... La quinta es nuestra gloria en estos litros, Seguimos enriqueciendo los tonos con la variedad de luz que el paisaje nos brinda. Dándole esos pequeños detalles. Dándole esos pequeños detalles. Dándole esos pequeños detalles. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que formes parte de esta gran familia de artista, amante de la naturaleza y los recursos naturales. Nos veremos en una próxima entrega de Diálogo con la Naturaleza. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!